volumen 11 capítulo 125 junio 4 de 1916 jesús vierte sus amarguras en el alma y sobre los pueblos esta mañana mi siempre amable jesús ha venido yo me lo estreché al corazón y él me dio un beso pero mientras me besaba sentí correr de su boca a la mía un líquido amarguísimo yo quedé maravillada al ver que sin pedírselo el dulce jesús derramaba sus amarguras en mí mientras que otras veces se lo había tanto pedido y no me lo había concedido entonces cuando me llené de aquel líquido amarguísimo jesús continuó derramándolo y caía afuera caía por tierra y continuaba derramándolo haciendo en torno a mí y a él un lago de aquel líquido amarguísimo y como si con esto se hubiera aliviado un poco me ha dicho hija has visto cuántas amarguras me dan las criaturas son tantas que no pudiéndolas contener he querido derramarlas en ti pero ni siquiera tú has podido contenerlas y por eso han caído por tierra y se derramarán sobre los pueblos y mientras esto decía señalaba varios puntos y pueblos que debían ser golpeados por las invasiones de gentes extranjeras unos suían otros quedaban al desnudo en ayunas otros quedaban dispersos había quien muerto por doquier había horror y espanto jesús mismo quería retirar la mirada de tantas tragedias y yo espantada y aterrorizada quería impedir que jesús hiciera todo esto pero parecía irremovible y entonces me dijo hija mía son las mismas amarguras de ellos las que la divina justicia derrama sobre los pueblos he querido primero derramarlas en ti para evitarlas en algunos lugares para contentarte pero todo lo demás lo he derramado sobre ellos mi justicia necesita su satisfacción y yo amor mío y vida mía yo no entiendo de justicia te pido es misericordia apelo a tu amor a tus llagas a tu sangre además son siempre tus hijos tus queridas imágenes pobres hermanos míos como harán en qué apuros serán puestos me dices que para contentarme has derramado en mí tus amarguras pero son demasiado pocos los lugares que proteges y él más bien es demasiado y es porque te amo de otra manera no habría evitado nada además no has visto tú misma que no podías contener más y yo rompiendo en llanto agregué sin embargo me dices que me amas pero dónde está todo esto que me amas el verdadero amor sabe contentar en todo a la persona amada entonces porque no me ensanchas más para poder contener más amarguras y evitárselas a mis hermanos jesús ha llorado junto conmigo y ha desaparecido volumen 12 capítulo 49 junio 4 de 1918 repetición de las reparaciones de jesús continuando mi habitual estado estaba diciendo a mi amado jesús no desdeñes mis oraciones son tus mismas palabras que repito las mismas intenciones quiero las almas como las quieres tú y con tu mismo querer y el bendito jesús me ha dicho hija mía cuando te oigo repetir mis palabras mis oraciones querer como quiero yo como por tantos imanes me siento atraer hacia ti y conforme te oigo repetir mis palabras tantas alegrías distintas siente mi corazón y puedo decir que es una fiesta para mí y mientras gozo me siento debilitado por el amor de tu alma y no tengo la fuerza de castigar a las criaturas siento en ti las mismas cadenas que yo ponía al padre para reconciliar al género humano ah sí repite lo que hice yo repítelo siempre si quieres que tu jesús en tantas amarguras encuentre una alegría por parte de las criaturas después ha agregado si quieres estar al seguro repara siempre y repara junto conmigo fúndete tanto conmigo de formar un solo eco entre tú y yo de reparaciones donde hay reparaciones el alma está como bajo techo donde está defendida del frío del granizo y de todo en cambio donde no hay reparación es como quien se encuentra en medio de la calle expuesta a los rayos al granizo y a todos los males los tiempos son tristísimos y si el cerco de las reparaciones no se ensancha hay peligro de que los que están volumen 12 capítulo 106 junio 4 de 1919 para que la redención fuera completa jesús debía sufrir la injusticia el odio y las burlas y como la divinidad era incapaz de darle estas penas el último de sus días sufrió la pasión por parte de las criaturas estaba pensando en la pasión de mi siempre amable jesús especialmente cuando se encontró bajo la tempestad de los flagelos y pensaba entre mí cuando jesús pudo sufrir más en las penas que la divinidad le había hecho sufrir en todo el curso de su vida o bien en el último día en la que les dieron los judíos y mi dulce jesús con una luz que mandaba a mi inteligencia me ha dicho hija mía las penas que me dio la divinidad superan por mucho las penas que me dieron las criaturas tanto en la potencia como en la intensidad y multiplicidad y en la duración pero no hubo ni injusticia ni odio sino sumo amor acuerdo de las tres divinas personas empeño que yo había tomado sobre de mí de salvar a las almas a costa de sufrir tantas muertes por cuantas criaturas salían a la luz de la creación y que el Padre con sumo amor me había otorgado en la divinidad no existe ni puede existir ni la injusticia ni el odio por tanto era incapaz de hacerme sufrir estas penas pero el hombre con el pecado había cometido suma injusticia odio etcétera y yo para glorificar al Padre completamente debía sufrir la injusticia el odio las burlas etcétera he aquí porque el último de mis días mortales sufrí la pasión por parte de las criaturas donde fueron tantas las injusticias los odios las burlas las venganzas las humillaciones que me hicieron que a mi pobre humanidad la convirtieron en el oprobio de todos hasta tal punto que no parecía que fuera hombre me desfiguraron tanto que ellos mismos tenían horror de mirarme era la adyección y el desecho de todos así que podría llamarlas dos pasiones distintas las criaturas no me podían dar tantas muertes ni tantas penas por cuantas criaturas y pecados habrían ellas de cometer eran incapaces y por eso la divinidad tomó el empeño pero con sumo amor y de acuerdo entre nosotros por otro lado la divinidad era incapaz de injusticia etcétera y ahí entraron las criaturas y completé en todo la obra de la redención cuánto me cuestan las almas y por esto es que las amo tanto otro día estaba pensando entre mí mi amado Jesús me ha dicho tantas cosas y yo he sido atenta en hacer lo que me ha enseñado oh cómo escaseo en el contentarlo cómo me siento incapaz para todo así que sus tantas enseñanzas serán para mi condena y mi dulce Jesús moviéndose en mi interior me ha dicho hija mía ¿por qué te afliges? la enseñanzas de tu Jesús jamás servirán para condenarte y aunque hicieras una sola vez lo que te he enseñado en el cielo de tu alma es siempre una estrella que pones porque así como he extendido un cielo sobre la naturaleza humana y mi fiat lo adornó de estrellas así también he extendido un cielo en el fondo del alma y el fiat del bien que hace porque todo bien es fruto de mi querer volumen 12 capítulo 106 junio 4 de 1919 para que la redención fuera completa Jesús debía sufrir la injusticia el odio y las burlas y como la divinidad era incapaz de darle estas penas el último de sus días sufrió la pasión por parte de las criaturas estaba pensando en la pasión de mi siempre amable Jesús especialmente cuando se encontró bajo la tempestad de los flagelos volumen 26 capítulo 14 junio 4 de 1929 conforme el alma va haciendo la divina voluntad así esta se dilata y hace crecer la vida divina en el alma y el alma crece en el seno de su padre celestial quien vive en ella llama a lista a toda la creación quien sale de la divina voluntad él sale pero sus actos quedan mi abandono en el fiat continúa siento en mi tal necesidad de vivir en él que para mí se ha vuelto más necesario que mi misma naturaleza es más la naturaleza me la siento cambiada en voluntad de Dios siento que está perdida en ella y en todas las cosas en vez de encontrarme a mí misma encuentro a aquel fiat que me dice yo soy tu vida corre corre siempre en mí en el mar de mi luz para vivir de mis actos de mi santidad de mi felicidad y de todos los bienes que poseo pero mientras navegaba el mar del fiat divino mi dulce Jesús se ha movido en mi interior y me ha dicho hija mía conforme el alma va obrando en mi querer divino así él se dilata de más en la criatura de modo que cada acto de más hecho en él tanto crecimiento de más hace en ella así que se ve crecer en modo admirable la vida divina en la criatura pero no es todo conforme crece la vida divina en la criatura al mismo tiempo por cuantos actos de más hace en el fiat divino tanto más crece la criatura en el seno de su padre celestial el ser supremo abre su seno y encierra a esta feliz criatura para hacerla crecer a modo divino para vestirla con vestidos reales para proporcionarle el alimento con sus manos para embellecerla de rara belleza todo el cielo queda sorprendido ratado al ver que su creador crece en su seno a una criatura y dicen entre ellos alguna cosa grande hará de ella que la ama tanto y la custodia tanto que la hace crecer en su seno paterno y todos esperan el pleno crecimiento de esta criatura para ver lo que será de ella por eso el prodigio de vivir de mi querer es singular él comunica tal potencia a quien vive en él que entra en todas partes y Dios mismo ama y quiere crecerla en su seno divino además de esto es tal y tanta la potencialidad y difusión del acto hecho en mi divina voluntad que donde quiera se difunde se extiende en el cielo y llama como a pasar lista a las estrellas se extiende en el sol y llama a lista a la luz inviste el aire el viento el mar y llama a lista a los pájaros a la fuerza del viento a las aguas y a los peces y poniéndolos todos en orden dice a todos con su acto inclínense y adoremos con doble homenaje a nuestro creador aquel fiat que nos creó está en mi acto y yo quiero crear con él nuevo amor nueva adoración y gloria a nuestro creador y no solo se extiende en todas las cosas creadas sino se extiende en los actos de la virgen en todos los actos que yo hice en la tierra en los actos de su creador en los de todos los santos desde el primero hasta el último a todos los llama para pasarles lista y hace correr dentro de ellos la nueva vida de amor de adoración de gloria a aquel que la ha creado se puede decir que donde quiera que está mi divina voluntad se extiende el acto de la criatura hecho en la mía hasta en el infierno sienten la potencia de una criatura que obra en mi fiat divino porque así como todo el cielo siente la nueva felicidad la gloria y el nuevo amor del acto de la criatura hecho en mi querer así el infierno siente el nuevo tormento de aquella voluntad divina que rechazaron y que mientras está con ellos con justicia está para atormentarlos y cada vez que la criatura obra en ella sienten el peso de la justicia más grave sobre de ellos y se sienten quemar de más así como nada huye de mi fiat divino así nada le huye a quien obra en él y cada vez que repite sus actos tantas veces pasa lista para estar segura de que ninguno falta en su acto de dar la nueva gloria adoración y amor a aquel Dios tres veces santo y a aquella voluntad divina que con tanto amor le hace lugar para hacerla vivir en ella y la hace extenderse en su interminabilidad después de esto estaba haciendo mi giro en el fiat divino e iba recogiendo todas las cosas creadas todos los actos de las criaturas para formar de ellos un solo acto en la unidad de él y mi amable Jesús ha agregado hija mía solo mi divina voluntad posee el acto único y en su unidad abraza todo hace todo da vida a todo pero mientras hace un solo acto este acto tiene la fuente de todos los actos juntos que mientras son efectos del acto único se esparcen en todo lo creado y descienden a bien de las criaturas como actos reales mientras en la unidad del acto único del fiat divino es siempre un acto solo tanto que jamás separa de sí un solo efecto ni lo puede separar porque todos los efectos forman la unidad de su acto único sucede como al sol una es la luz uno es el acto de luz que continuamente manda a la tierra pero esta única luz en cuanto toca la tierra los efectos son innumerables y reales tan es verdad que conforme la luz toca la tierra se ven los efectos cambiados en actos de modo que se ve la variedad de los colores a las flores la diversidad de las dulzuras a los frutos y tantas otras cosas acaso el sol ha perdido uno solo de los tantos efectos que como actos reales ha comunicado a la tierra ah no celoso los conserva en su solo acto de luz mucho más que la fuerza la plenitud y su solo acto de luz está formado por todos los efectos que él posee así que el sol símbolo de mi voluntad divina posee innumerables efectos los da como actos reales a la tierra sin perder ninguno y hace siempre un acto solo si esto hace el sol creado por nosotros mucho más lo hace mi divina voluntad ahora hija mía el hombre con hacer su voluntad salió de la unidad de la mía y todos sus actos perdieron la fuerza de la unidad y permanecen esparcidos quien en un punto o quien en otro y divididos entre ellos estos actos humanos no teniendo unidad no tienen fuentes de efectos ni plenitud de luz y por eso son símbolos de aquellas plantas y flores que crecen sin sol y como están esparcidos y divididos entre ellos no tienen fuerza duradera y crecen míseros y descoloridos así que el hombre con hacer su voluntad pierde la unidad con la mía pierde la fuente de la vida pierde la plenitud de la luz ahora quien vive en mi querer divino va recogiendo todos los bienes esparcidos por las criaturas y de ellos forma un solo acto y estos actos llegan a ser derecho de quien nace y vive en mi fiat divino no hay bien que no pueda tomar quien vive en mi querer con la fuerza bilocadora de él llama recoge y une todos los actos juntos y ordenándolos todos en mi fiat me da todo y le doy todo después de esto estaba siguiendo mis actos en el querer supremo y miles de pensamientos se acumulaban en mi mente sobre las tantas maravillas suyas pero para no extenderme demasiado digo solo lo que me ha dicho Jesús hija mía lo que se hace en mi divina voluntad queda perdido en ella y así como es inseparable la luz y el calor y si se extingue la luz queda extinto el calor y si se da vida a la luz por su naturaleza la luz hace surgir junto la vida del calor así los actos de la criatura hechos en ella son inseparables de mi querer mucho más que no está sujeta a extinguirse porque es luz eterna e inmensa es por esto por lo que Adán salió de dentro de mi voluntad cuando pecó pero sus actos quedaron en ella él pudo separarse de sus mismos actos pero sus actos hechos en mi querer no pudieron salir ni separarse porque ya habían formado su vida de luz y de calor en ella lo que entre en mi voluntad pierde la vida en ella forman la misma vida pierden los derechos de salir y mi querer dice estos actos han sido hechos en mi casa en mi luz los derechos son míos y no hay fuerza ni humana ni divina que pueda hacer salir y separar un acto hecho por la criatura en mi voluntad he aquí porque los actos de Adán hechos en ella antes de pecar están como acto primero de los cuales depende la creación y los actos de las generaciones humanas ahora supón que tú salieras de dentro de mi voluntad tú sales y quedas fuera pero tus actos no salen ni tienen derecho de salir ni lo pueden y hasta en tanto que tú estés en mi querer tus actos son míos y son tuyos pero si tú salieras pierdes los derechos y como han sido hechos en el reino de mi divina voluntad y no en el querer humano quedan como derechos míos a pesar que se ven y son conocidos que han sido hechos por ti ahora tú debes saber que todo lo que tú haces en mi fiat servirá como acto primero a las otras criaturas para vivir en el reino de ella como orden régimen y vida de aquellos que vivan en el reino de mi fiat por eso te recomiendo tanto el girar en él te vigilo te acompaño muchas veces lo hago junto contigo porque no solo sirven para ti sino deben servir como actos primeros y como modelos de quien debe vivir en el reino de mi fiat divino volumen 32 capítulo 13 junio 4 de 1933 quien vive en la divina voluntad recibe la fuerza creadora de la creación continua acuerdo con la divina voluntad mi abandono en el fiat continúa soy recién nacida apenas y siento la necesidad de estarme en sus brazos para beber a grandes sorbos la leche de sus verdades para recibir las oleadas de su luz el dulce refrigerio de su calor siento que también el querer divino quiere tenerme en sus brazos estrechada a su seno de luz para poderme infundir el acto continuo de su vida obrante en mí porque vida significa tener actos que no cesan jamás de otra manera no se podría llamar vida por eso si yo no quisiera estar en sus brazos para recibir estos continuos reflejos de su vida o no me quisiera tener no podría formar su vida en mí y entonces la palabra vida se reduciría a palabras no en realidad o bien en una pintura pintada jesús mío ah no lo permitas y es que se forme su vida real en mi alma pero mientras buscaba estarme en los brazos de la divina voluntad mi soberano jesús visitando mi pequeñez me ha dicho hija de mi corazón tú tienes razón de que sientes la extrema necesidad de estar en los brazos de la divina voluntad porque estar en sus brazos significa ponerse a su disposición y empeñarla para formar su vida en la criatura y si no se pone en sus brazos se pone como a gran distancia y la vida no se forma de lejos sino de cerca más bien fundida con la misma vida que se quiere recibir ninguna madre concibe a su hijo de lejos sino dentro de su mismo seno ninguna semilla germina y forma su planta si no se funde y esconde bajo tierra así decir quiero formar la vida de la divina voluntad en mí y no estarse en sus brazos unida con ella para vivir de su mismo aliento omnipotente es imposible tú debes saber que nuestro ente supremo usa la misma potencia creadora que usó en la creación y la continúa usando en los actos que la criatura hace en la divina voluntad cada acto que hace en hecha sufre una nueva creación y mi fiat en virtud de su potencia creadora queda concebido en el acto de la criatura sucede un alternarse continuo ella presta el acto y mi voluntad divina crea y se concibe en su acto y mientras se concibe forma su vida y la hace crecer con el alimento de su luz y de su amor los cielos quedan admirados y es tanta la maravilla que enmudecen ante un acto solo de la criatura que dentro contiene la fuerza creadora de la concepción del fiat divino y así como ella con el estarse en sus brazos se pone a nuestra disposición así con tenerla en nuestros brazos nos ponemos a su disposición y nos da su dulce garantía para hacer lo que nosotros queremos así que su vida sus actos son tantas garantías que nos da y nosotros teniendo sus garantías nos sentimos seguros de poder poner fuera nuestra virtud creadora y obrar como Dios en el acto de la criatura tú debes saber tú debes saber que cuando obra nuestra voluntad tanto en nosotros mismos cuanto en el acto humano no pone jamás a un lado su virtud creadora ni la puede poner porque la posee en naturaleza por eso su hacer es siempre creación por lo tanto quien vive en nuestra voluntad recibe en sus actos su acto creante y oh cuantas maravillas suceden por eso sea atenta reverente y agradecida recibe en ti en tus actos esta virtud creante que quiere hacer cosas grandes no pequeñas y que son las únicas dignas de nuestra adorable voluntad gracias